¿Le practican trasplante de médula o sea en Hospital Infantil Torreón, Coahuila Enviar favorito imprimir comentar un trasplante de médula o sea realizado con éxito en el Hospital Infantil de Torreón le dio una nueva oportunidad? ¿De vida a Yemi, una niña de 12 años de edad que ayer fue dada de alta y que ya piensa en continuar sus estudios para cumplir su más grande sueño, ser chef? La pequeña, de trato afable, es originaria del municipio de Matamoros, Coahuila y fue en octubre de 2016 que los médicos le detectaron esta enfermedad. Cuando llegó a la clínica y después de ser atendida, Yemi, entró en remisión, desaparición de todos los signos del cáncer en respuesta al tratamiento, sin embargo, después tuvo una recaída temprana, razón por la que fue necesaria otra alternativa de tratamiento, el trasplante de médula o sea. Su hermana Cintia de 19 años, fue compatible y se convirtió en su donante. La ventaja que tuvimos con ella, es que la hermana fue 100% compatible, así que se sometió a un trasplante y todo ha ido bien, sin complicaciones, ya se injertó la médula de la hermana y está lista para irse el día de hoy. Ayer, explicó Jesús Gerardo Muñiz Ugarte, médico hematólogo pediatra de dicho hospital. Jamie y García Perales, acompañada de su hermana, estuvieron en un cuarto aislado, donde comenzó la extracción e infusión de las células progenitoras hematopoyéticas, médula ósea. Es un procedimiento muy complejo, no es como un trasplante de riñón, que lo quitas y lo pones, esto implica cambiarle todo su sistema inmunológico, implica cambiarle las células que nos reconocen y nos defienden. Para que conviva un sistema inmunológico de otra persona en el paciente, es sumamente complejo, añadió el médico. Muñiz Ugarte explicó que ahora que Jamie regresó a casa, tendrá cierto grado de inmunodeficiencia, por lo que serán importantes los cuidados que reciba, junto con el tratamiento adecuado. La niña, emocionada salió del hospital infantil en silla de ruedas y se puso de pie para tocar la tradicional campana, que simboliza su salud. Estoy muy feliz, expresó la pequeña. Esto, mientras sus familiares, amigos, personal médico e integrantes de la asociación civil, si me acompañas no me rindo, aplaudían en su honor. La celebración, también estuvo acompañada de mariachi, de globos y payasos. Con lágrimas en los ojos, Santiago García, padre de la pequeña Jamie, agradeció el apoyo de los laguneros que se sumaron con algunos donativos para que se pudiera realizar este trasplante que tuvo un costo superior a los 500.000 pesos. Contentísimos, porque mi Dios le dio una segunda oportunidad de vida a mi hija, con todo el corazón, se agradece su apoyo. Es un gran trabajo y esfuerzo que hace el hospital porque a veces tocamos muchas puertas para que nos puedan ayudar. Juan Hernández, subdirector médico cuando se realizó el trasplante de médula ósea, fue el pasado 23 de mayo de 2018 y se realizó en las instalaciones del Hospital Infantil Universitario de Torreón. La hermana de Jamie, fue la donante, se llama Cintia y tiene 19 años de edad. La paciente de 12 años de oncohematología, estuvo a cargo de los doctores Jesús Gerardo Muñiz Ugarte y Luis Peraza Martínez. Esperanza, en todo momento, Jamie, estuvo acompañada por sus padres, Santiago y Juliana, etiquetas, trasplantes medula ósea y a Amy más de Torreón, anterior siguiente, IMP Tweet 1.